Continúa la búsqueda de dos hombres desaparecidos en días pasados. CNC Noticias reitera la información por petición de la Fiscalía para ayudar a dar con su paradero. El señor Álvaro Ortega Melo tiene 77 años, desapareció de la ciudad de Buga el pasado 8 de febrero. De igual manera se encuentra desaparecido el señor James Padilla, de 41 años de edad, desde el pasado 16 de febrero. Cualquier información sobre el paradero de estos dos hombres se agradece comunicarle al 237-1930, oficina de desaparecidos del CTI Buga. El señor Álvaro Ortega El señor Álvaro Ortega Melo El señor Álvaro Ortega Melo El señor Álvaro Ortega Melo El señor Álvaro Ortega Melo